Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido a esta tercera clase de piano. De nuevo, como en la clase pasada, espero que hayan entendido algo y aprendido de lo que expliqué y que les sea útil, digamos. Bueno, siguiendo con esto que estábamos viendo, ¿se acuerdan de la escala, de cómo formar una escala? Vamos a seguir con esto para formar acordes y poder tocar algo rítmicamente para poder acompañarnos o tocar alguna canción con el mismo piano solo, ¿no? Bien, habíamos visto que una escala mayor se formaba con tonos, tono, semitono, tono, tono y semitono, ¿sí? Ahí tenemos una escala mayor. Ahora, había quedado en nombrar los grados de la escala. Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, ¿sí? Estos son los grados de una escala. ¿Para qué nos han servido los grados? Dirán ustedes. Primero, para poder formar otras escalas de otras notas, no solamente la de dos. Imagínense que podemos tocar, estoy tocando todas las teclas negras. Podemos hacer la misma escala, pero en diferentes tonos o notas. Bien, a esto de los grados, perdón, también nos vamos a guiar por esto para formar acordes, formar acordes en cualquier nota, ¿sí? Es más, los grados no solamente están en las tonalidades o escalas, que lo que habíamos visto de tonalidad de escala, que era de una nota a la otra, ¿sí? Ahora, no sirve solamente para eso, sino que nosotros queremos armar un acorde en, no sé, nota Sol, por ejemplo. Tenemos un Sol, acá estaba el Sol, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo quiero formar un acorde desde Sol, tenemos que tener en cuenta esto de los grados. El primer grado se va a llamar tono, tónica, perdón, porque le da el nombre al tono, digamos. Si el primer grado es Sol, la escala o el acorde se va a llamar Sol, porque le da el nombre, digamos, el tono. Ahora, el segundo grado, si lo seguimos viendo en Do, que es Re, el segundo grado, se va a llamar súper tónica por el único hecho de que está arriba de la tónica. No es, no nos va a invertir mucho en el armado o en tocar algunas canciones. Ahora, el tercer grado, que en el caso de la escala de Do, era Mi, se va a llamar Mediante. ¿Por qué? Porque mediante este grado vamos a darle un modo al acorde o a la escala. ¿Qué es el modo? Si es modo mayor o es modo menor. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta siempre este. Anotarlo siempre, si lo pueden tatuar en el brazo, mejor. El tercer grado, que se llama Mediante, es el que nos va a indicar si el acorde o la escala es mayor o es menor. ¿Sí? Ahora, tenemos tono, tónica, perdón, súper tónica, Mediante, Subdominante. El cuarto grado se va a llamar Subdominante porque es el grado anterior a la Dominante. Si es Subdominante, es anterior a la Dominante o debajo de la Dominante. Por ende, el quinto grado se va a llamar Dominante. ¿Sí? Entonces tenemos, otra vez desde el principio, Tónica, el primer grado, Súper tónica, el segundo grado, Mediante, el tercer grado, Subdominante, el cuarto grado, y Dominante, el quinto grado. ¿Sí? Llamar Dominante, ya vamos a ver, en todos los acordes tiene que estar el Dominante. A pesar de que en la tónica le da nombre, no sería un acorde completo si no tuviera la Dominante. Por eso, domina, domina dentro del, por una relación física del sonido, es el que va a dominar. No me voy a meter en eso porque van a quedar con la cabeza así. Yo estoy con la cabeza así. El Dominante va a ser el quinto grado siempre. ¿Sí? Ahora, el sexto grado se va a llamar, algunos le llaman Subsensible o Superdominante, que es porque está después del Dominante o antes de la Sensible, que acabo de decir. Ahora, el séptimo grado se va a llamar Sensible. ¿Sí? El séptimo grado se le llama Sensible. ¿Por qué se le llamará Sensible? Si nosotros tocamos el primer grado y el séptimo grado, escuchan como una especie de tensión ahí, de ruido. Por esto mismo se le llama Sensible. Y por otra cosa, de que, por inercia, digamos, el oído humano necesita, si nosotros hacemos la escala de 2 a 2, si yo llego hasta la Dominante, perdón, hasta la Sensible, nos quedamos ahí y falta algo, ¿no? Y no termina. Nos da como una sensibilidad eso, de que le falta algo para que termine. También es una relación, digamos, de lo que es la acústica y la física del sonido, digamos, que es lo que nos lleva a que necesitemos que termine en algún lado esa Sensible. Y que es la octava o la tónica de nuevo, ¿no? Bien. Entonces, primer grado, tónica. Segundo grado, supertónica. Tercer grado, mediante. Cuarto grado, subdominante. Quinto grado, dominante. Sexto grado, superdominante o subsensible. Y séptimo grado, sensible. ¿Sí? Y bueno, el octavo va a ser la tónica porque es la misma nota, digamos, que al principio. Con esto, nosotros, de todas estas, de todos estos, ¿cómo se llama? grados, vamos a usar solamente tres por ahora para formar acordes. ¿Sí? Como hablaba recién, de que los grados tienen como un número primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. A eso también se lo llaman intervalos. ¿Sí? Tenemos intervalos. Va a ser, ¿se acuerdan del tono y el semitono que vimos en la clase anterior? De que el tono era la distancia más larga entre dos notas y el semitono la distancia más corta. Pero en notas conjuntas, una al lado de la otra. Ahora, los intervalos van a ser exactamente lo mismo, pero con notas más amplias, o sea, distancias más amplias de notas. Podemos decir, de do a re, tenemos un tono que el tono va a representar al intervalo de segunda. ¿Sí? Entonces, de una nota a la otra, de una tecla a la otra que está al lado, se va a llamar segunda. ¿Sí? Al Mi, en este caso, hay tres notas, ¿no? Uno, dos y tres. A esta se la va a llamar terceras. Uno, dos, tres, cuatro. Cuartas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Sexta. Siete de séptima. Van a volver. Y, bueno, ocho, octava. Como expliqué al principio de la clase anterior, tenemos la famosa octava, ¿no? Después podemos seguir. Novena, décima, décimo primera, décimo segunda, y así, sucesivamente. Ahora, nosotros vamos a formar acordes por terceras. Ya sabemos, ¿no? Que la tercera son tres notas de distancia. Una, dos y tres. ¿Sí? Por ejemplo, el acorde de do se va a formar con do, la tercera que es mi, y la tercera de la tercera que sería sol, que sería como el quinto grado, ¿no? Tenemos primer grado, tercer grado, y quinto grado, ¿sí? Esos son los acordes básicos. ¿Cómo formar un acorde básico? En cualquier lado. Lo puedo hacer acá, lo puedo hacer acá, acá. ¿Vieron? Que voy formando lo mismo. Las tres, ¿sí? Pero, seguramente se dieron cuenta de que suenan diferentes todas estas, todos estos acordes. Escuchen. Este seguramente es el que más le suena feo. Ya vamos a ver por qué. Recuerden que hablábamos de que el tercer grado va a indicar si el modo es mayor o es menor. ¿Cómo sabemos cuándo es mayor y cuándo es menor ese acorde? Cuando hay, miren, tenemos un tono hasta acá y un tono hasta acá, ¿no? Cuando hay dos tonos de distancia entre la primer tercera, o sea, el primer grado y el tercer grado va a ser mayor, ¿sí? Otra vez. Dos tonos de distancia entre terceras es mayor. Si nosotros vemos de este lado, que sería la otra parte del acorde de do, tenemos un tono hasta acá, fíjense, que hay semitono, otro semitono y otro semitono. No hay dos tonos, o sea, que hay uno y medio, un tono y medio, ¿sí? Ese tono y medio significa que es menor. Ese intervalo de tercera, ¿se acuerdan que dijimos que estos eran intervalos de terceras? Ese intervalo de tercera que tiene tres semitonos va a ser menor. El intervalo de tercera que tenga cuatro semitonos o dos tonos es lo mismo, va a ser mayor, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el acorde de do natural, así sin ninguna alteración ni ninguna tecla negra, es una tercera mayor y una tercera menor, ¿sí? Este acorde es mayor, ¿por qué? Porque la mediante, o sea, el tercer grado del acorde tiene una distancia con el primer grado del acorde de tercera mayor, ¿sí? Ahora, si este fuera menor, o sea, hubiese tres semitonos o un tono y medio que sería acá, sería menor. Ese sería un acorde menor. Este sería un acorde mayor, un acorde menor. ¿Sí? Así, ustedes me dirán, ¿y qué moviste el dedo? ¿Qué hiciste? Lo que hice fue usar algo que se llaman alteraciones. Cuando nosotros queremos cambiarle el modo al acorde vamos a utilizar alteraciones. Las alteraciones lo que van a hacer es justamente alterar el sonido para que suene o más grave o más agudo. O ampliemos la distancia de intervalos o la disminuyamos. como este acorde empieza con una tercera mayor yo voy a usar una alteración que disminuya esa distancia que hay entre el primer grado y el tercero para que sea menor o para que sean tres semitonos o un tono y medio como digamos que pasaba del mi al sol. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llama esa alteración? Se llama bemol. El bemol lo que va a hacer es disminuir o bajar un semitono. Recuerden que el semitono era una tecla nomás. Si estamos acá al bajar un semitono lo que vamos a hacer es bajar del mi a esta tecla negra. Esa tecla negra ahora se va a pasar a llamar mi bemol. ¿Sí? Entonces si esta era una tercera mayor al ponerle una alteración que disminuye la distancia entre estos dos grados va a ser menor. ¿Sí? Mayor y con alteración menor. ¿Sí? Ahora bien ¿Se acuerdan que recién veíamos la relación que había? Tercera mayor y tercera menor. ¿No? Ahora cuando yo hago esto al disminuir esta distancia voy a aumentar la distancia que hay entre el tercer grado y el quinto grado. Entonces un acorde mayor se va a formar así. Tercera mayor tercera menor. ¿Sí? Un acorde menor va a ser al revés. Tercera menor tercera mayor. ¿Sí? Tercera mayor tercera menor tercera menor tercera mayor. Es medio complicado a veces comprender esto pero lo bueno que tienen es que pueden volver el vidrio para atrás y escucharlo otra vez. Pero si lo pueden practicar varias veces es esto. Fijarse en cualquier nota de todo el piano no se agarran y fa por ejemplo agarran un fa y hacen lo mismo buscan si este es el primer grado acuérdense que la tónica es el que le da el nombre a la nota al acorde o a la escala van a hacer lo mismo buscar primer grado van a buscar el tercero y van a buscar el quinto. Una vez que tengan las tres notas van a ver si de esta tercera a esta tercera hay dos tonos o cuatro simitonos va a ser mayor. Pero no se olviden de que tiene que haber una tercera menor desde el tercero al quinto para que sea completamente mayor el acorde ya vamos a ver por qué el quinto también tiene que ser igual al resto ¿si? Vamos a hacer el ejemplo de este tenemos de fa a sol perdón a la tenemos un semitono dos semitonos tres semitonos y cuatro semitonos o dos tonos ¿si? Entonces tenemos una tercera mayor hasta acá ahora desde desde la a do tenemos un semitono dos semitonos tres semitonos o sea sería una tercera menor entonces este acorde va a ser mayor ya sabemos que tiene tercera mayor tercera menor fíjense en en no sé a ver en la vamos a hacer lo mismo primero tercero y el quinto siempre van a ver que hay una tecla blanca de por medio acá acá vamos a ver que tenemos un semitono dos semitonos tres semitonos bien ya arrancamos con que esta es una tercera menor ¿si? y ahora para que termine de ser menor tiene que haber una tercera mayor entre el tercero y el quinto entonces tenemos tres semitonos hasta acá una tercera menor ahora del tercero al quinto tenemos uno dos tres y cuatro tenemos cuatro o sea tenemos una tercera mayor este acorde va a ser menor entonces porque comienza con la tercera menor y termina con la mayor van a quedar así con terceras mayores y menores pero suele pasar ahora vamos a un ejemplo ¿se acuerdan que hace un rato yo les dije que esta sonaba feo? tiene un sonido bastante feo esto es por lo siguiente vamos a hacer el acorde de si si el tercero es re y el quinto es fa ¿si? suena horrible depende de como se use del primer grado que es el si al tercer grado que es re tenemos un semitono dos semitonos tres semitonos o sea hasta ahora vendría a ser un acorde menor ¿si? ahora de re a fa tenemos un semitono dos semitonos y tres semitonos tenemos otra tercera menor recuerden que para que sea menor tiene que haber primero una tercera menor y después una mayor ahora esta tiene dos menores dos terceras menores de distancia ¿qué pasa acá? a este acorde se lo llama disminuido así ese nombre tiene disminuido tenemos entonces tonalidad escala acordes mayores menores y ahora encontramos uno más que es disminuido el acorde mayor tiene que tener primero una tercera mayor y después una menor el acorde menor tiene que tener una tercera menor y una tercera mayor y ahora el disminuido tiene que tener una tercera menor y una tercera menor o sea dos terceras menores para formar ese acorde por eso suena tan tan feo tan chocante tan estridente por esta misma razón porque son es como mezclar dos acordes menores que ya el menor suena suena oscuro imagínense dos menores suena peor todavía bien esto para qué nos va a servir para muchas cosas ¿se acuerdan que toqué en la clase pasada el tema de Imagine y les dije que a pesar de que sean mayores los acordes sonaba triste o tenía un sentimiento atrás que no era tan feliz miren arranco con el do mayor con el acorde de do mayor ¿si? y después paso a hacer el fa fa también es mayor ¿vieron? esos dos acordes así bien ¿por qué suena menor o suena triste o tiene un sentimiento atrás de esta canción si está hecho con acordes mayores? por la forma en la que está tocada ¿suena lo mismo que yo toqué? sería una cosa muy rara lo que es el sentimiento de la música no solamente va a cambiar si la tonalidad es mayor o menor o disminuida sino también en la forma de tocar si yo toco canciones super lento y con sentimiento digamos van a salir con ese sentimiento ¿si? ahora yo voy a tocar una canción o un pedacito de una canción que está en una escala menor pero van a ver que no es tan no es triste ni tampoco feliz es como intermedia así como muy épica escuchen ¿vieron? suena como como que te da energía para algo como un euforia va dependiendo ¿no? a mí me provoca eso capaz que ustedes no pero como decíamos al principio de la primera clase de la segunda clase perdón el sentimiento lo va a tener uno dependiendo qué es lo que está sintiendo en el momento o qué es lo que le produce esa canción por eso como les decía no seguíen porque si es mayor es feliz y si es menor es triste bien ahora ya que sabemos más o menos los acordes vamos a ver que en una escala de do a do vamos a encontrar el primer acorde es mayor el segundo acorde uno dos tres acá está menor uno dos tres cuatro acá está mayor así que el segundo acorde sería menor el tercer acorde también es menor yo se los voy a ir diciendo para no perder mucho el tiempo digamos el cuarto grado o el cuarto acorde de la escala de do también es mayor el quinto también es mayor y el sexto es menor ahora el séptimo es el que vimos hace un rato es el disminuido entonces el la digamos la la progresión que hay desde el primer grado al octavo grado de una escala mayor va a ser el siguiente acorde mayor menor menor mayor mayor menor y disminuido entonces si lo pueden anotar buenísimo bueno mayor menor menor mayor mayor menor y disminuido si esto es en una escala mayor ya vimos la estructura que era tono tono semitono tono 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 semitono de una escala mayor y ahora sabemos la progresión de acordes dependiendo su modo mayor o menor o disminuido como van apareciendo dentro de una escala en una escala menor que si nosotros la tomamos como modelo es la de la tenemos la siguiente la siguiente estructura tono semitono tono tono semitono tono 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 y semitono es diferente a la escala mayor obviamente va de nuevo si lo quieren anotar ya saben buenísimo tono semitono tono 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 semitono perdón vámonos tono semitono tono tono semitono tono 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 quedamos ahí ya saben cualquier consulta me buscan cristian sarazar en instagram o en twitter aparejo como lauchazar con z para si me quieren consultar algo de paso doy clases también particulares si me quieren contactar por ahí para profundizar en esto bien entonces ya tenemos la estructura de escalas mayores y de escalas menores sabemos la progresión de una escala mayor y ahora vamos a ver la progresión de una escala menor tenemos el primer grado de la escala menor que en este caso es la el acorde va a ser menor obviamente porque la escala ya es menor como en do era mayor ahora el acorde del primer grado va a ser menor tenemos menor disminuido mayor menor menor mayor mayor y menor si menor disminuido mayor menor menor mayor mayor y menor siempre anotarlo porque van a quedar así las cabezas protadísimas bien ya que tenemos estos acordes ahora me gustaría que veamos un poco de lo que es la la rítmica más o menos algo como para que ustedes vayan practicando y no les quede la cabeza muy explotada digan yo no estoy aprendiendo nada así no sé si van a alcanzar a ver pero yo les hice un dibujito de re bonito son las figuras no sé si se alcanza a ver con la luz si más cerca por ahí un poco más a tu derecha un poco más arriba ahí está tengo al camarama acá acá están las figuras si no le puse los nombres porque se los voy a explicar ahora tenemos una que es bien redonda una que es redonda con un palito pero es blanca y otra que es negra bien si pueden verla buenísimo ahora les voy a pasar a explicar qué son estos qué son estos símbolos y para qué sirven la primera que vemos acá es la redonda se llama redonda si es la figura más grande la que tiene más valor la siguiente de abajo se llama blanca y está dividida a la mitad de lo que vale una redonda o sea que es la mitad de una redonda la que está abajo se llama negra y vale la mitad de la blanca todos se van dividiendo por dos o sea la redonda pasa a ser blanca cuando se divide en dos la blanca pasa a ser negra cuando se divide en dos y así sucesivamente la que está abajo de la negra que es igual a la negra pero tiene como un palito se llama corchea y la que está debajo que tiene dos palitos se llama semicorchea para abajo van a ver otras más que se llama fusa y la otra semifusa pero esas no las vamos a ver con mucha no las van a ver porque la hice chiquita y tampoco le vamos a dar mucha importancia en este momento porque ya vamos a ver la redonda va a valer cuatro cuatro tiempos ahora yo les voy a ejemplificar cómo es eso de que vale cuatro y que es la mayor yo voy a agarrar el acorde de do voy a tocar el do acá y acá abajo solamente en la izquierda voy a tocar el do pero en una octava ya sabemos que una octava es de un do a un do a un re a un re si no me la nota más arriba voy a tocar el acorde junto así yo toco una redonda si ustedes ven una redonda escrita en una partitura en un lado que diga que tenés que tocar el acorde de do en redondas lo que tenés que hacer es lo siguiente 1 2 3 4 ¿vieron? yo dije que valía cuatro tiempos ahora va a valer los cuatro tiempos esos que se estén tocando 1 2 3 4 y suelta ¿si? ahora como el resto de las figuras va a valer la mitad podemos ir haciendo lo siguiente la redonda la blanca que se acuerdan que era el palito con el redondelito es un chupetín vacío esa figura va a valer la mitad de la redonda que si la redonda valía cuatro la blanca va a valer dos entonces vamos a hacer lo siguiente 1 2 suelto ¿no? voy a hacer el ejemplo de una redonda y una blanca 1 2 3 4 1 2 y suelto ¿si? si yo quisiera unir otra blanca más voy a hacer 1 2 3 4 1 2 3 4 vieron que toqué dos veces la redonda para completar esos cuatro que esos cuatro vamos a ver más ratito que es esos cuatro ahora después teníamos la negra que es igual a la blanca digamos que es el chupetín 5 en chicle y tiene un relleno adentro la blanca la blanca valía dos ahora la negra va a valer la mitad recuerden que van todos por mitades o sea que va a valer uno la mitad de dos es uno entonces si nosotros queremos reemplazar reemplazar la redonda que valía cuatro con negras vamos a hacer la siguiente uno dos tres cuatro ¿si? estoy haciendo uno por tiempo una figura o una tocada por tiempo bien esto no significa de que cada vez que vayamos avanzando en la figura se toquen más rápido son más rápidas que otras figuras pero yo puedo tocar una redonda a esta velocidad 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 la redonda vale cuatro tiempos pero el tiempo se lo va a dar otra cosa como explicaba con la canción de de imagen capaz que no son redondas las que se están tocando sino capaz que son negras o capaz que son blancas eso va a depender de la velocidad del pulso que se le llama el pulso a el tiempo que va a ir transcurriendo digamos continuo en una canción cualquier canción que ustedes escuchen háganlo cuando cuando gusten escuchar la radio y decir ah que buena canción y empiecen a tratar de marcar el tiempo o el ritmo mal dicho ritmo con el pie eso que están haciendo ustedes es marcar el pulso con el pulso sabido digamos nosotros podemos empezar a tocar diferentes figuras y empezar a darles ritmo si si yo tocara por ejemplo tenemos la negra que valía un tiempo y la redonda que valía la blanca que valía dos si yo mezclo las dos vamos a hacer lo siguiente un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro si estoy haciendo una blanca y dos negros una blanca y dos negros si si yo lo hago más rápido si yo lo hago más rápido por ejemplo ahora cualquiera que digamos tenga más o menos sabido esto del pulso puede decirle que estas son blancas y negras o te puede decir que sean negras y corcheas la corchea recordemos que es la figura que le sigue a la blanca que le sigue a la negra perdón si la negra valía un tiempo la corchea va a valer la mitad del tiempo siempre bajando de a dos de dividiendo por dos entonces lo que es el ritmo de la cumbia va a estar hecho así digamos negra corcheas negra corcheas negra dos corcheas negra dos corcheas si si yo marcara el tiempo en un pulso como hago para meter esas corcheas en un tiempo si son dos dos del de acuerdo gracias si 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 juntamos una negra va a valer un tiempo ¿no? un dos tres cuatro lo que sea ahora para hacer corcheas voy a hacer dos por tiempo o sea un dos tres cuatro estoy haciendo dos por tiempo esto va a costar mucho al principio porque es cuestión de coordinación y de que salga prolijo seguramente van a escuchar que les suele así les va a costar el principio no se asusten que pase así la idea es que puedan seguir 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 con el pulso y que las corcheas sigan sonando parejas como les explicaba recién como les explicaba recién en el ritmo de la cumbia siempre elijo géneros populares para todo el mundo lo conoce en el género en la cumbia digamos se van a usar eso negra dos corcheas negra dos corcheas negra corcheas se suele usar palabras para para identificar los las figuras por las sílabas no sé ¿cómo era tu nombre? Nakar 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 tiene dos dos sílabas iba a decir dos acentos y no sé tren por ejemplo tren tiene una sola sílaba y yo mezclo los dos digo tren nakar tren voy a hacer voy a hacer digo esto dos corcheas y una negra tren va a representar una negra porque tiene una sola sílaba y Nakar tiene dos así que va a representar una corchea cada sílaba ¿sí? por ejemplo ese es el ritmo ¿no? pero lo podemos hacer en cualquier ritmo vieron que yo recién les dije que íbamos a ver hasta la semicorchea porque más abajo eran muy muy chiquitas las figuras digamos esto es porque imagínense la corchea entran dos por tiempo ¿sí? la semicorchea van a entrar cuatro por tiempo ya se empieza a complicar un poco lo que es la velocidad seguramente han escuchado infinidad de canciones que hagan ese tipo de de ese tipo de de figuras es más si escucharon algo de samba brasilera son todas semicorcheas taca 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 todos son semicorcheas elegí hasta esa figura porque imagínense más abajo son ocho y son dieciséis figuras por tiempo sería algo como muy loco como yo les decía al principio no se guíen de que porque dura son dieciséis por tiempo tienen que ser rapidísimas puede ser que el tiempo de negra sea este ¿sí? no necesariamente la negra o el pulso tiene que ser así es dependiendo la la el género y con la velocidad que se toque dando el mismo ejemplo de la voz de la voz no de la de la samba brasilera la misma samba más lenta es la voz no sé si conocen la voz no yo voy a tratar no sé si se va a escuchar pero voy a tratar de tocar con con el cuerpo una samba y después voy a tocar una bossa nova que es exactamente lo mismo esto sería una samba ahora yo le bajo la velocidad y es una bossa nova es otro género esto más o menos como para explicar cómo cómo guiarse por la figura no necesariamente porque duren menos van a ser muchísimo más rápidos sino que va a ir acompañado a la velocidad de la canción en sí bien como para ir cerrando un poco me gustaría que ejerciten si tienen no sé quizás alguien dice oh mira tengo un teclado ahí tirado hace un montón que no lo toco capaz que empiece a prender usar todo esto que hemos visto hasta ahora y ponerlo en práctica un ejercicio que les voy a dar es mezclar esto una negra y dos carcheas como hicimos recién hacer así un acorde y un acorde siguiendo los acordes ¿no? miren de un lo a otro lo haciendo el ritmo que inventamos iba a decir no me creía que hicimos recién que pareció la cumbia pero por todos los acordes que es lo que vimos en la clase anterior y la primera parte de esta clase ese ejercicio nos va a ayudar mucho si nosotros nos entusiasmamos a tocar algún género en buscar el ritmo de esa canción que queremos sacar y tratar de llevarla al cuerpo como hice con la samba y la bossa nova y después pasarlo al al piano vieron que si si escucharon por ahí no se escucha muy bien en la samba hay dos sonidos que son más graves que los otros que los chasquidos ¿no? ¿si? esto ¿cómo lo podemos pasar al piano? con la siguiente forma o sea si hay sonidos que son más agudos en el chasquido por ejemplo vamos a tratar de simularlos con notas más altas como había hecho en la primera clase y cuando hay sonidos más graves tratar de hacerlo con las partes de abajo ¿si? esos son un trabajo bastante minucioso pero si ustedes se ponen es impresionante lo que se puede hacer y nada esto de que si les gusta la música no no le tengan miedo no es no es algo muy complicado tiene sus cosas como por ejemplo yo no sé quiero quiero representar algunas cosas que por ahí es muy difícil hacerlo en estas clases con esta metodología digamos de que yo no lo estoy viendo ustedes o ustedes me están viendo después ¿no? pero teniendo la continuidad y queriendo aprender porque la música es querer aprender nada más y tratar de demostrar los sentimientos que tiene uno en un instrumento cualquiera sea guitarra violín piano es lo más lindo que hay como se puede se puede disfrutar aprendiendo cosas que por ahí son complejas como esto de las figuras los compases que por ahí no llegué a darlos hoy pero seguramente en un momento los voy a dar es aprender y a la vez estar disfrutando es como un ganar y ganar así que bueno nada los espero el próximo viernes también a las 18 horas como siempre por el canal de youtube de cultura y vamos a seguir aprendiendo algunas cosas recuerden si quieren alguna consulta como buscar como cristian salazar o lauchazar con z en instagram o twitter así que nada muchas gracias y nos vemos la próxima